Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenos días, son las ocho de la mañana con treinta minutos en este cuatro de febrero y es jueves. Es un gusto saludarlo ya en la antesala del último día de la semana laboral. Es un gusto poderlo acompañar y presentarle los deportes con Fernando Maxula en control principal. Yo soy Milton Meléndez y si le parece acompáñeme. Vámonos a repasar lo más importante que le podemos presentar en el mundo de los deportes. Fíjense que la la portada que se publica hoy en todo deportes de prensa libre es una noticia a la que hay que ponerle mucho cuidado. Hay que ponerle mucha atención porque Juan Ignacio Megli, el velerista guatemalteco, es un candidato para medalla olímpica en los Juegos de Río de Janeiro dos mil dieciséis. A pesar de que él ha estado participando constantemente que ha sido un atleta muy constante, pues ahora tiene una lesión en la espalda, pero todavía no se sabe si va a estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Él es una de las promesas de medalla. Y fíjense que en el fútbol internacional el 7 a 0 de ayer sigue dando de qué hablar el del Barcelona sobre el Valencia porque le pasaron por encima, le dieron un baile y lo aplastaron. El técnico Gary Neville dijo que cuando se produce en estos momentos no los disfrutas, es doloroso, estábamos sintiéndonos totalmente indefensos contra un rival fantástico y el resultado es inaceptable, dijo Neville, que también anticipó que no va a renunciar al cargo de director técnico del Valencia. Y la otra cara de la moneda es toda alegría, por supuesto, porque el Barcelona volvió a trabajar al mando de Luis Enrique y aseguró a sus jugadores que han estado soberbios después de esa victoria de 7 a 0. Me quedo con todo después del calendario del último mes. Ver al equipo responder con esa confianza es para felicitarlos y seguir felicitándolos y reconocer que son muy buenos, dijo en la rueda de prensa en el Cap Nou. No hay otro objetivo que seguir ganando, aseguró Luis Enrique. Entre Luis Suárez y Messi aplastaron 7 goles entre los dos, es increíble lo que están haciendo estos más las asistencias del brasileño Neymar, la MSN que sigue funcionándole a este señor, a Luis Enrique. Y vamos a cerrar el segmento con una noticia diferente para presentárselas a ustedes. El Papa Francisco que visita México entre este 12 y 17 de febrero recibió un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo por parte de su presidente, el mexicano Mauricio Sulaiman, informó el organismo. El Consejo Mundial con sede en la Ciudad de México circuló una nota a los medios en las que explicó que el dirigente entregó al máximo representante de la Iglesia Católica, la clásica fajilla verde y oro, el cinturón verde y oro para el campeón mundial de la bondad, la virtud y la esperanza, se leyó en la nota que estaba acompañada por una fotografía en la que Francisco sostenía el título que le entregó de sus manos Sulaiman Saldíbar, vea al campeón de la fe, al campeón de la bondad y la virtud. Bueno, con esa noticia me despido, soy Milton Meléndez, que le deseo muy buenos días.